Bienvenida al horóscopo semanal de GabineteDeLuz.com. Recuerda que si necesitas ampliar más información, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 10 euros la media hora, te atenderemos con total profesionalidad. Hola, cáncer. En la salud, tendrás un físico muy fuerte esta semana y no te asustarán los retos a nivel físico. Seguramente te inscribirás en alguna carrera o querrás participar en una competición deportiva de alto nivel, ya que te verás capaz de afrontar absolutamente todo lo que te propongas en el terreno deportivo. No te asustarás ante los retos y te gustará que estos sean difíciles. Aún así, ten cuidado con las lesiones, ya que podrían tardar en sanar. En el dinero y el trabajo. El terreno laboral puede pasar un segundo plano para ti esta semana, ya que te motivarás más realizando otro tipo de actividades o prestándole atención a otro tipo de asuntos. En especial, podrías sentir mucho desinterés por tu profesión si es demasiado monótona o poco creativa. Ten cuidado porque tus jefes podrían sentir un cierto desinterés por tu parte y esto podría perjudicar tu posición en la empresa. En el amor, esta semana vas a vivir por y para los demás, ya que te interesarás mucho por el bienestar de tus seres queridos y vas a pasar mucho tiempo de la semana intentando ayudarles de manera totalmente desinteresada. Querrás que todo el mundo que esté a tu alrededor se sienta bien y seguro contigo. Así que te esforzarás por ayudarles. Tus seres queridos agradecerán tu actitud, pero procura no descuidar tus propias necesidades personales. Hasta la semana que viene cáncer.